This is crazy, this is crazy. Hola, hoy les quiero hablar sobre nuestra oficina de Portnery Short. Nosotros somos abogados de lesiones personales en la área de Maryland, Virginia y Washington, D.C. Nosotros tenemos accidentes de auto, accidentes de lesiones de trabajo, accidentes de resbalones y accidentes de caída. También nosotros tomamos accidentes de camiones, accidentes de peatones y accidentes de motocicletas y cualquier otro caso de accidente. Tenemos líneas telefónicas en nuestra oficina para ayudar a nuestros clientes latinos a cualquier hora del día. ¿Cuáles son los problemas que nuestros clientes tienen cuando tienen involucrados en un accidente de auto? Yo he visto que muchos de los problemas que los latinos tienen es de que creen que por no ser residentes de los Estados Unidos o ciudadanos de los Estados Unidos, simplemente no pueden hacer un reclamo por sus lesiones. Eso no es verdad. Si usted ha sido herido en un accidente donde usted no tuvo la culpa, usted tiene el derecho a reclamar su compensación. Incluso si usted está de vacaciones y está visitando el país, también tiene el derecho a reclamar compensación por cualquier lesión que usted ha sufrido en un accidente donde usted no tuvo la culpa. También hemos visto que qué tipo de problemas hay cuando usted tiene un accidente y no tiene seguro. Nosotros trabajamos para usted. Nosotros lo que hacemos es llamar a la seguranza para que ellos paguen por los gastos de su carro y le den un carro rentado mientras están arreglando el carro. Y nosotros nos aseguramos de llamarlos a ellos para que hagan eso lo más pronto posible. Otro problema que nosotros hemos mirado es de cuáles son las opciones cuando un cliente no tiene seguro médico. Nosotros tenemos doctores que nosotros conocemos que trabajan con nosotros. Nosotros podemos mandarles a un doctor que nosotros conocemos cerca de su área donde usted vive y ellos entienden de que los cobros van a ser pagados por la seguranza responsable. Entonces, los cobros los van a mandar a nuestra oficina y entienden de que no van a ser pagados hasta que se llegue a un acuerdo con la seguranza. Otra pregunta es, ¿qué tipos de recuperaciones nuestros abogados tienen en nuestra oficina? Nuestro bufete de abogados de Portnary Shore tiene una reputación por exigir lo más para nuestros clientes. Nosotros resolvemos casos de casi 10 millones de dólares cada año. Nosotros también hemos ganado casos de 1 millón en 3 de nuestros casos. En el año 2010, tuvimos uno de los veredictos más altos en la área de Virginia. Y en el año 2011, tuvimos uno de los veredictos más altos en la área de Maryland. Esto es crazy, esto es crazy.